¿Qué pasa luchones? Bienvenidos al día 4. Hoy nos acompañará Ruth. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos por delante un Tabata de 12 minutos con solo 4 ejercicios y 6 vueltas al circuito. ¡Comenzamos! ¡Let's go! Bienvenidos al canal que hace las rutinas más potentes de todo YouTube. Bienvenidos a PowerHitTV. Comenzamos con zancadas con saltos. Si no puedo saltar, zancadas atrás alternas. ¡Vamos a ello! ¡Al lío! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Eso es! Muy bien, seguimos. ¡Eso es! Un poquito más. Y descansito, perfecto. Vamos abajo. Vamos con la flexión. Y llevamos el culete a los talones. Dos, uno, venga. Flexión y atrás. Flexión, atrás. ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! Ya queda poquito. ¡Tres, dos, uno! ¡Arriba! ¡Manos a la cabeza! Y vamos alternando muy rápidamente, lado y lado. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y descansito! ¡Perfecto! ¡Hacemos escaladores! ¡Vamos abajo! ¡Muy bien! ¡Muy rapiditos! ¡Al lío! ¡Vamos! ¡Que el descanso se pasa volado! ¡Seguimos! ¡Un poquito más! ¡Seis segunditos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos arriba! ¡Bien! ¡Venga! ¡Llevamos una vuelta! ¡Nos quedan cinco! ¡Vamos! ¡Vamos con zancadas! ¡Uno! ¡Va! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Un poquito más! ¡Bien! ¡Y paramos! ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Vamos con las presiones! ¡Abajo! ¡Uf! ¡Ya aguantamos! ¡Uno! ¡Va! ¡Y atrás! ¡Bum! ¡Atrás! ¡Bum! ¡Atrás! ¡Va! ¡Atrás! ¡Va! ¡Sigue! ¡Va! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Bum! ¡Y descansamos! ¡Respecto! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos eh! ¡Vamos! ¡Hacemos Monkeys! ¡Vamos arriba! ¡Ya el lío! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Un poquito más! ¡Y paramos! ¡Abajo! ¡Escaladores! ¡Vamos allá! ¡Uno! ¡Al lío! ¡Ay! ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vale! ¡Llevamos dos! ¡Quedan cuatro! ¡Dos! ¡Empezamos de nuevo con zancadas! ¡Al lío! ¡Bien! 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 ¡Eso es! ¡Tiempo! ¡De lujo! ¡Vamos abajo! ¡Con las flexiones! ¡Hay poco descanso hoy eh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Va! ¡Y atrás! ¡Bum! ¡Atrás! ¡Bum! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Seguimos un poquito más! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Bum! ¡Otra! ¡Bum! ¡Y descancho! ¡Perfecto! ¡En pie! ¡Bum! ¡Oh! ¡Vamos Monkeys! ¡Vamos! ¡Al lío! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y vamos abajo! ¡Escaladores! ¡Por ello! ¡Dos! ¡Uno! ¡Trabajando! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Casi lo tenemos! ¡Cinco segunditos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos arriba! ¡Llevamos tres! ¡Vamos! ¡De seis! ¡Así que venga! ¡Cuenta atrás! ¡A seguir! ¡Vamos con las francadas! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Un poquito más! ¡Uno más! ¡Páramos! ¡Muy bien! ¡Vamos con las flexiones! ¡Otra vez! ¡Todo seguidito! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga! ¡Atrás! 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 ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Atrás! ¡Otra más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Y descanso! ¡Arriba! ¡Vamos con los monkeys! ¡Vamos! ¡Al lío! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y descansamos! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vamos con escaladores! ¡Ya no queda menos! ¡Va! 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 ¡Uno! ¡Venga! ¡Va! ¡Tres segunditos! ¡Y arriba! ¡Uf! ¡Nos quedan dos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uno! ¡Al lío! ¡Va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Cinco segundos! ¡Arriba! ¡Ven! ¡Flexiones! ¡Vamos! ¡Aguanta aire a poquito! ¡Uno! ¡Va! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Va fuerte! ¡Vamos! ¡Va! ¡Bien! ¡Otra más! ¡Y descanso! ¡Arriba! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos con los monkeys! ¡Bien! ¡Va! ¡Va! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Abajo! ¡Escaladores! ¡Oh! ¡Aguanta la pedra! ¡Que lo tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Va! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Cinco segundos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y última vuelta! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Va! ¡Va! ¡Uno de cada! ¡Vamos! ¡Que viene! ¡Uno! ¡Al lío! ¡Bien! ¡Aguanta! ¡Va! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Seis segundos! ¡Vamos! ¡Y paramos poquito! ¡Uno menos! ¡Vamos con las flexiones! ¡Vale! ¡Uno! ¡Al lío! ¡Eso es! ¡Va! ¡Eso es! ¡Va! ¡Uf! ¡Va! ¡Otra más! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Va! ¡Listo! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Va, va, va! ¡Lo tenemos! ¡Va! ¡Se ha chupado ya! ¡Venga! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Y paramos! ¡Uf! ¡Última! ¡Vamos! ¡Última escaladores! ¡Va! 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 ¡Uno! ¡Vamos allá! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diez segundos! ¡Aguántalo! ¡Va! ¡Eso es! ¡Tres! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Ahí está! ¡Equipo! ¡Buenísima! ¡Tabata del día 4! ¡Pum! ¡Completado! ¡Enhorabuena! ¡Fuerte ese puño! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pum! ¡Cabezazo! ¡Pum! ¡Eso es! ¡En navidades! ¡Pero seguimos activos! ¡No nos desviamos del camino! ¡Estamos focus! ¡Dirección! ¡Al objetivo! ¡Seguimos trabajando todos los días! ¡Un poquito! ¡Uf! Si te ha gustado la rutina Recuerda que puedes dejarme tu like Gratuito de la suerte Que YouTube valora los vídeos Cuantos más likes Mejor para decir Oye, esto les gusta a la gente Lo voy a enseñar más Así que Recuerda Déjame tu like Y nos vemos en el día 5 Y nos vemos en el canal Entra a tu mente Sígate a tu cupo el físico Que siempre quisiste ¡Pum! 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 ¡Suscríbete!